Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Daily Shins Grand Cross Bienvenidos, en este caso, a un nuevo vídeo de novedades Hoy vais a tener un par de vídeos, de hecho, os espero con ansias en el vídeo de esta noche O de esta noche o de esta tarde, no sé cuándo lo subiré Porque sinceramente, me apetece bastante hablar sobre cierto tema Estoy bastante calentito, la verdad Sé que dije en su momento que no me iba a enfadar con el tema de los comentarios de la gente Pero de verdad, no me enfado con los comentarios de la gente, me enfado porque la gente es ignorante Me he dado cuenta, durante este tiempo gente, que no aguanto a los tontos Y es algo que me molesta muchísimo, que la gente se empeñe en defender a Ned Marley como si fuese, vamos, su madre O sea, yo creo que esta gente es capaz de defender a Ned Marley antes de defender a su propio familiar Me parece realmente increíble Así que os voy a traer un vídeo de matemáticas, con un calendario delante En el cual os explicaré por qué lo que dije en el vídeo de ayer es totalmente verídico No está sujeto a subjetividad, es más, es totalmente objetivo Y por qué está mal hecho Y la gente que me seguía diciendo que me estaba quejando sin razón Pues bueno, ya veremos si deciden verse el vídeo O no se lo ven y simplemente deciden hatear como están haciendo actualmente Porque bueno, parece ser que aquí o eres sitting o te tachan de hater, por decir las cosas Pero bueno, eso ya, cada uno que decida Lo tendréis esta tarde en el canal, super las 7, 8 de la tarde No lo sé exactamente, lo iremos viendo Pero hoy gente, vamos como siempre con las novedades Porque hoy es martes y como cada martes tenemos cositas nuevas en el juego Realmente no hay nada especial más allá del nuevo evento O sea, es una actualización por así decir, pequeñita Sobre todo teniendo en cuenta que ya sabéis que dentro de dos semanas Se viene Escanor The One Se viene Escanor The One el día 16 de febrero De nuevo adelantado Supuestamente este personaje debería llegar el día 2 de marzo Para el aniversario Pero ya tenéis también mis opiniones El día 16 de febrero tendremos a Escanor The One Y como tarde, espero equivocarme Esto es el triple que me tiro yo desde aquí 9 de marzo O 16 de marzo como muy tarde Me lio de hazme lo salto Iremos viendo, ¿vale gente? Así que, nada más Vamos a empezar con el vídeo de novedades Como siempre estamos en el foro de Dead Marble Y vamos al principio como siempre con la programación semanal Además de los nuevos Battle Event Recordad, sé que soy pesado al decirlo Al repetirlo en prácticamente todas las actualizaciones Pero los Battle Event ahora aparecen aquí Así que no os olvidéis de hacerlo Merecen la pena Y aparte, tendremos el nuevo evento de batalla De Alacarga Hawk Que esto no cuenta como Battle Event Pero que también hay que hacerlo Y que también tiene las típicas misiones de Battle Event Y hay que hacerlo para conseguir Pues las gemitas que estoy viendo por aquí Que en este caso son 5 Normalmente son 2 Como este evento es especial Insisto, pues tenemos 5 gemitas Por completar todas las misiones del evento de Hawk Así que, a darle caña, gente Esta sería la programación semanal Como habíamos visto Ya no hay busteo de diarias Como estoy viendo por aquí 2 diamantes por cada una de las misiones especiales Semanales Y como sabréis El día 8 El día lunes, básicamente Empezará de nuevo la rebaja de esta mina Como cada semana Semana de rebaja de esta mina Y semana de Bueno, por así decir Lo de siempre, ¿no? De que si el doble de oro En el Fuertes Orders, etcétera Es básicamente siempre lo mismo Así que, dejamos esto por un lado Y nos pasamos a lo siguiente Que sería el evento principal De este evento Que es donde podemos conseguir Al nuevo King Gordo Rojo Ya sabéis, esa unidad Que era exclusiva de la JP Junto con la animación de Meliodas Los Bane Pues ese King Gordo Rojo Que por fin Llega a la versión global Y llega totalmente gratis También lo han metido También lo han metido Perdón En el nuevo banner Pero aunque no tiréis En el nuevo banner Simplemente completando este evento Hasta un total de 11 veces No sé exactamente Por qué ese número Porque podemos hacerlo Hasta un máximo De 3 veces al día Una vez completéis este evento Hasta un máximo De 11 veces Insisto Conseguiréis a este King Gordo Rojo De forma totalmente Gratuita Así que bueno Un héroe totalmente gratis No recuerdo si King Gordo Rojo O no recuerdo especialmente Mejor dicho Que King Gordo Rojo Merezca la pena en exceso Pero al fin y al cabo Es un héroe gratis Así que no hay que hacerle Ningún tipo de asco Se traduce en más CC Para la cuenta Y no hay que darle Muchísimas más vueltas En cuanto a las recompensas extra Pues también estáis viendo por aquí Cofres UR Colgantes SSR Monedas de Super Awakened Y aparte Cuando estéis completando el evento Conseguiréis estas moneditas Las cuales Os van a servir Para la tienda de canje Donde podéis conseguir Ticket SSR de parte 1 Ficha de despertar completo Una skin completa para Shin Y una skin completa Para Roxy Que son en este caso Para complementar Sus skins de Halloween Pero si tenéis a Shin O a Roxy O a cualquiera de ellos Podéis comprar estas skins Sin ningún tipo de problema Materiales de demonio Materiales de mejora De skins Y por último Como siempre Junques Colgantitos Etcétera Etcétera Oye bastante No solo 3 Pensaba que había bastantes Más colgantes Pero solo 3 En fin Como siempre Como cada evento de farmeo No cuesta nada hacerlo De hecho Es totalmente recomendable Así que A dar de caña A vaciar la tienda Que merece Completamente La pena Así que Bueno Básicamente Me he hablado Sobre absolutamente Todo esto De hecho Lo único que no he mencionado Es que en la coin shop Vais a poder conseguir Diariamente Por ¿Cuántas veces? ¿Por cuántas monedas? Una moneda de plata Hasta un máximo De 5 veces al día Podéis conseguir 10 moneditas De estas De las de Hawk Que son medallas Al fin y al cabo Pero bueno Podéis conseguir 50 al día Simplemente sin necesidad De jugar Pero obviamente Os recomiendo jugar el evento Porque bueno Para algo está Para intentar evitar Hacerlo A toda costa Intentar evitar Comprar esto Porque simplemente Farmeando el evento Vais a poder conseguir Todas las cosas De la tienda Al menos las más importantes ¿Vale gente? Así que no os preocupéis Como mencionaba Aquí nos estará hablando De la nueva misión Nueva misión que aparece Donde los battle event Pero no es un battle event Es simplemente una misión Relacionada con Con la misión de Hawk Valga de redundancia Donde podéis conseguir 5 diamantes Por completar Todas las misiones Aparte también Las típicas recompensas Extras que podemos utilizar O que podemos conseguir Mejor dicho Dentro de los propios eventos Que no son la gran cosa Pero bueno Mejor que no nos den nada Por último Durante la semana Vamos a tener Mayor probabilidad De super success O ultra success A la hora de entrenar Un héroe Que si conseguís Algún personaje de los banners Pues os va a venir Increíblemente bien Y por último También una mayor probabilidad A la hora De romper equipamientos De conseguir mejores recompensas En cuanto al super success Y ultra success A la hora Insisto De romper equipamientos Con Dian Así que A darle calla también No hay ningún tipo de razón Por la que no hacerlo Y nos pasamos Con el tema banner De nuevo Muchas quejas Alrededor de este banner Yo sigo pensando Que me parece Una completa vergüenza Cáceres un hipócrita Vas a tirar Que dices que no Merece la pena O que no sé qué Y luego acabas tirando De verdad No entendéis Cómo funciona esto Pero bueno Vamos a tirar Un par de multis A este banner El banner en sí Es la hostia O sea Los fea Touret Que han metido Son una completa locura La verdad Tienen mejores fea Touret Que el banner de King Y es que tenemos A Ludociel Tenemos a Gouzer Verde Tenemos a Cedris Azul Que no es la gran cosa Pero por último También tendríamos A Delieri Es decir Tenemos tres cartas Totalmente top tier Que serían Ludociel Gouzer Verde Y Delieri En el mismo banner En el banner de Kingalitas No estaban Ya os lo adelanto desde ya Así que Sin más ¿Merece la pena Tirar este banner? No ¿Por qué? Porque en el banner Dentro de dos semanas Nos llegará Nuestro querido Escanor de One Y como sabréis Hace falta Un total de 900 diamantes Para poder conseguir A ese personaje Así que Sin más Las recompensas De loyalty En este banner Significa que cuando tires Hasta 50 puntos de loyalty Conseguirás Tres colgantes SSR 100 puntos de loyalty Te darán directamente a Roxy 150 puntos de loyalty Un... Bueno 100 yunques Que vienen bastante bien Y por último 200 puntos de loyalty El Shin Estos personajes ¿De qué forman parte? ¿De los banners de Halloween? ¿O de los banners de Disaster? Sinceramente No lo sé Saldremos de dudas Un poquito más adelante No sé dónde volverán a aparecer Estos personajes Imagino Que en los banners De Disaster Pero Como no os lo puedo confirmar Pues no os lo confirmo De hecho Ya sabéis cómo funciona esto Estamos en febrero Y es Halloween ¿No? Es Halloween claramente Nos ponen a estos dos Y aprovechan para meternos a Gouzer Insisto Para que el banner sea Mucho más apetecible Pero bueno En el primer step Sin más 30 diamantes Segundo step Un diamante Que esto siempre merece la pena Por lo menos para mí 31 diamantes Dos tiradas Yo creo que merecen la pena En el multi número 5 Te aseguran un SSR En el multi número 7 De nuevo Un personaje por un diamante Y en el multi número 10 Te aseguran a Jericho Totalmente Asegurada De nuevo Valga la redundancia Aquí están los seres Que podéis conseguir ¿Qué queréis que os diga? Me parece bastante XD Son unos featuret De locos Entre ellos Sobre todo Estos tres Gouzer Luociel Y Delieri Pues los demás Dan un poquito más igual Pero aún así Celdris es muy bueno Este Fraudrin es muy bueno Sobre todo si eres Bastante vale Y si cuidas al personaje Pero no habría Muchísimas más que mencionar Luego el típico bundle De si te quieres gastar Unos pocos de dineros Y también El nuevo evento De desarrollo No os olvidéis El cual pues bueno Nos va a acompañar Durante bastante tiempo Hasta el día 23 Pero igualmente Cuanto antes lo hagáis Mejor y os lo quitáis de encima Así que Yo voy a terminar por aquí No hay absolutamente nada más Esta semana Por eso os mencionaba Que es bastante cortito Tendréis durante esta semana Si es posible Algún análisis Porque como voy a tirar Solo estos dos multis No sé si conseguiré Algún personaje de los nuevos Con suerte habrá Algún tipo de análisis Y también Habrá guía del eventito nuevo Que no sé si es difícil Pero bueno Igualmente si no ¿Qué hacemos? No Por cierto No se ha reseteado aún La torre de pruebas Yo pensaba que era una vez al mes Y la han cerrado Y no la vuelven a abrir No sé Pero bueno Vamos a tirar 31 diamantes Honestamente no merece la pena Ni los 31 diamantes Por lo menos Teniendo en cuenta Lo que se viene Dentro de dos semanas Pero yo lo gente Yo lo Vamos a ver Ojo Pecadito Oye Nos sale King ¿No? Ah bueno Claro Puede ser Puede ser un pecado SR Puede ser un pecado SR Y que me salga cualquiera Que no sea King Insisto Pues bueno Cualquiera de los cuatro nuevos Me hace ilusión De hecho Por favor Que no sea King Que King es totalmente gratis De los cuatro Pues prefiero a Jericho Diría yo No sé qué hacen los demás No sé ni qué hace Ni Shin Ni Roxy Jericho sí que sé lo que hace Y me gusta mucho lo que hace Oh Dos SSR Oye Muy contento Bastantes SR Vale Shin de Halloween Perfecto Bastante contento La verdad Oye Oye Muy bien Muy bien Muy bien este multi Muy jugosas Pagadas Dame un Dame un pecado No me ha salido un pecado Lástima Pero oye Tengo a Shin Muy contento Ya tengo uno de los nuevos SR Podremos hacer Un análisis De este nuevo personaje Y Celdris azul Que lo tengo Full dupes Desde hace bastante tiempo ya Así que no me sirve Para absolutamente nada Pero bueno Medalla que utilizar Para el Super Up Winky El Super Up Winky Y ahí tenemos el pecadito Que sería van Así que Último multi en este banner Bastante worth Un héroe nuevo Bastante contento La verdad Recordad que Podremos conseguir A King Gordo Totalmente gratis Así que Con sacarme uno de los cuatro Bastante feliz Aguantamos A ver si hay suerte Y podemos hacer Algo Contra el demonio Pero no lo creo Las animaciones No nos acompañan Pero de nuevo Muy 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 contento Por este nuevo Vamos a quipear A ver si nos da la sorpresa Y no nos da la sorpresa Mala suerte Nada Nos defendimos por aquí Porque el resto de diamantes Se van directamente Para Escanor Da One Que mi objetivo sería Invertir los menos diamantes posibles Si me salen 300 Paran en 300 Si me salen 600 Paran en 600 Y así Y ya estaría No quiero tirar absolutamente nada más Vamos a pillar esto Que no lo había pillado Vamos a pillar esto Y nos ponemos de nuevo en 600 Casi en 600 Mala suerte Y bueno De nuevo Nuevo héroe Sin The Halloween Bastante contento De verdad No tengo ningún tipo De queja Ya veis que empiezan A faltarme héroes Ese gente Ya veis que empiezan A faltarme héroes Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Mucho he tardado Es que ahora Con el nuevo fuerte Solgres Es literalmente imposible Quedarte sin potis De evolución Literalmente imposible Wow Como se nota El Super Success Va a saltar ahora Lo sé de sobra Eh No ha saltado Pues mira No se nota ni para eso Subimos al personaje VR Que es muy bonita Es muy bonita La skin de VR La verdad Eh Si Lo que tu digas Muy bonita La skin de VR Y recordad Que podremos conseguir Eh Skins del personaje Totalmente gratis En el eventito Así que nada Nada mal Que chulo Mola un montón Mola un montón Pues nada Por aquí Me voy a despedir Gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Tendréis análisis Por lo menos de este scene Bastante contento Y si consigo la cuenta De alguno de mis colegas Que sé que ha tirado Pues quizá os traiga análisis Del resto de personajes Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo De hecho Recordad esta tarde Sobre las 7 o las 8 de la tarde Clase de matemáticas No me falléis en el canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina